Bueno, aquí estamos otra vez. Hoy voy a llevaros por una ruta casi en duro y en mi propia zona de donde vivo, en Foz. Os voy a mostrar un poco, hacer una ruta paisajística y contaros un poco la historia de los sitios donde vamos a estar. Historia poco conocida que no se cuenta en muchos sitios y la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que hay. Entonces vamos a intentar hacer un vídeo más corto que el del otro día y espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, estamos en Afrouseira, una zona muy importante en la época de... En el siglo XIV, perdón, siglo XIV, siglo XV, incluso cuando la revuelta de los Irmandiños también ha tenido bastante importancia esta zona y ahora os cuento por qué y os muestro un poco las vistas. Bueno, esto, a frouxeira, como os decía, aquí se encuentran las ruinas de un castillo del siglo XV, que aunque la gente cree que era del mariscal Pardo de Cela, realmente esto a quien pertenecía era a la mitra mindoniense, o sea, al obispo de Mondoñedo, que se lo dio como dote, igual que la torre de Castro de Ouro, para casarse con su sobrina. Allí al fondo veis la ría de Foz que os he enseñado antes, es de cornería, ahora mismo estamos a 427 metros sobre el nivel del mar. Aquí se conservan algunas ruinas de lo que es el castillo, poca cosa, algún trozo de pared de abajo, porque esto fue mandado destruir por completo por los reyes católicos a traición y se conserva muy poca cosa. Esta era una sala que, según cuentan, no lo sé, no sé lo que tiene de realidad, era una sala donde hacían sacrificios y se cree que aquí cortaban la cabeza en esto que hay aquí, cortaban la cabeza y iba rodando por ahí hasta el cubo. No sé, no sé, no sé lo que tiene de cierto, otras lenguas dicen que es una sala de reuniones, la verdad es que no sé muy bien lo que es. Más tarde os llevaré, después de que os llevaré a mostraros la torre de Castro de Ouro, que eso sí, eso sí continúa más o menos en pie, y es otra parte de la dote que el obispo le ofreció a Pardo de Cera. Hace un calor que no os podéis imaginar. Os iré poniendo coordenadas, fotos del GPS, para que veáis dónde se encuentra esto. Y para llegar a todos estos sitios, menos a donde estuvimos antes, en las antenas de cornería, para llegar a todos estos sitios se llega perfectamente desde todo por asfalto. De hecho, ya veis que aquí los últimos 300 o 400 metros los hemos subido por asfalto. Ahí tenemos el mar al fondo, una vista impresionante. Y donde hemos estado antes es eso que parece un volcán. Son las nubes que tapan las antenas de cornería, por eso no podíamos ver la ría. Desde aquí, como veis, también al fondo hay alguna nube, y tampoco se llega a ver Asturias desde esta zona, porque ahora estamos justo en línea recta hacia lo que os decía antes, Tapia de Casariego. Como os decía, este castillo perteneció a la mitra mindoniense. Y se convirtió en uno de los bienes de pardo de cela, también como os decía, porque fue una de las dotes de boda que recibió al casar con Isabel de Castro, que era hija del conde Pedro Álvarez Osorio y de Beatriz Enríquez de Castilla. La frouxeira, desde principios del año 1481, creo, y hasta la muerte del mariscal en el año 1483, más o menos, realizó una defensa impresionante contra las topas de los reyes católicos. Esto, aquí murió muchísima, muchísima gente. A saber si nos ponemos a excavar por ahí la cantidad de huesos que ha dejado a revueltas que se han hecho aquí para defender el nombre de don Pedro Pardo de Cela Aguiare Riva de Neira. Madre mía, qué nombre se utilizaban en aquella época. Bueno, vamos a seguir. Bueno, a diferencia de donde acabamos de estar, de la frouxeira, ahora nos encontramos en la otra parte de la dote de Pedro Pardo de Cela, en el ayuntamiento de Alfoz, muy cerquita de Foz. Como os comentaba antes, igual que aquella fortaleza, aquel castillo, era totalmente inexpugnable, según cuentan relatos de gente de la época, que al final fue derruido totalmente porque Pedro Pardo de Cela era un señor feudal que era partidario de Juana la Beltraneja. Y cuando el padre Enrique IV de Castilla se murió, se enfrentó a la política de los reyes católicos. Y estos, junto con la iglesia, que siempre ha sido muy buena, de Santo Clero, fueron los responsables de demoler por completo el castillo aquel donde acabamos de estar ahora, en las ruinas, y de asesinar a Pedro Pardo de Cela. Pedro Pardo de Cela fue asesinado o decapitado, decapitado, frente a la Catedral de Mondoñedo, mientras su mujer estaba en el famoso puente del pasatiempo, Ponte do Pasatempo, que desde aquella ha quedado con ese nombre porque fue donde el obispo mandó a los soldados retener a la mujer de Pardo de Cela para matarlo a él y a su hijo, porque sabía que traía un perdón, un perdón para el marido, para que no lo decapitaran. Y entonces, para que no llegara a tiempo, la entretuvieron allí en el puente del pasatiempo y mientras tanto decapitaron a Pedro Pardo de Cela, a Pedro Pardo de Cela y a su hijo, Pedro. Pero según cuenta la leyenda, mientras la cabeza de Pardo de Cela iba rodando hacia la Catedral de Mondoñedo, iba diciendo, credo, 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 credo. Yo creo que más bien iría echando gases que otra cosa. Pero bueno, ahora nos encontramos delante de una torre que realmente, como he estado tanto tiempo fuera de España, como algunos sabéis, pues no sé a qué está dedicada, pero está bien restaurada. Está lo que queda de ella, que no queda ni la cuarta parte. Está asentada encima de un castro romano. No un castro celta, sino un castro romano. Importante además, encima de un importante castro romano. Y lo que hay es lo que... donde termina la ruta de hoy, que ha sido más cortita. Espero que os guste y espero que os haya gustado el pisteo, a pesar del inconveniente de la subida de piedra, que no es para una moto como la negrita. Y bueno, ella se porta muy bien conmigo. Yo tengo que portarme muy bien con ella. Así que intento no forzar demasiado y he tenido que quitar el aire prácticamente completamente. Ahora tendré que buscar un sitio para rellenar, porque vengo sin maletas y nada, y no traigo ni el compresor ni traigo nada. Voy a mostraros la torre esta, que espero que os guste y os haya gustado el vídeo de hoy. Venga, hasta otra, compañeros. Como veis, tiene un parque para pasar un rato agradable. Si conseguís coger un sitio que os dé la sombra. Como veis en el cartel, con sello de Alfoz. Os muestro imágenes de las cosas que podéis ver en el Concello de Alfoz, que son bastantes y bastante importantes. Además, es una zona... Mirad, aquello que se ve allí enfrente, aquello es en donde acabamos de estar, a Forouxeira, donde está el otro castillo. Y esto de aquí es la capilla de la torre. No sé de qué época es la capilla, me imagino que también es de la misma época que el castillo, pero lo dudo. Será bastante posterior. Y eso es lo que queda del castillo. Esa torre. Esa torre. Se puede subir arriba de todo, creo, o antes se podía subir. Ahora mismo no tengo ni... ni pajolera idea. Aquí tenemos un agua con una fuente, un agua que... Es a ver si sigue funcionando, porque hay muchísima sequía, pero aquí siempre hay agua. Prácticamente no hay. Esta agua está buenísima. Tenemos compañía, como podéis ver, parte de la... de la capilla. Y aquí, pues realmente, tengo que ser sincero y no ir de listillo, porque no sé quién está enterrado aquí. Eliminamos eso del vídeo porque posiblemente no se pueda grabar esos nombres. No tengo ni idea. Y para evitar problemas, mirar desde aquí, se comunicaban con la frouxeira. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que ahí van cuatro pelagatos! ¡Prepararos para defenderos! Y esto es Alfoz, un ayuntamiento pequeñito, pero muy... muy bonito. No he grabado la subida hasta aquí porque es todo asfalto, pero grabaré la bajada. Llegar aquí hay calles estrechitas y no es muy fácil, pero bueno. Bueno, se llega porque está en lo alto la torre y... y siempre está a la vista. O sea, con ir dirección a la torre no os perdéis nunca. Estas son las dimensiones del muro del castillo. Bueno, y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado de esta tarde viendo y escuchando un poco la historia de Pedro Pardo de Cela. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Si! Gracias por ver el video Gracias por ver el video